Historias y leyendas paranormales. Checa este canto a Lucifer en el mismo Vaticano. ¿Qué piensas de esto? En el Vaticano le hacen un canto a Lucifer. Ile inquam Lucifer qui nescit ocasum, Christus filius tus, qui regressus ab in veris, humano generis serenus iluxit. Et tecum vivit et renat in saecula saeculorum. Amén.